Lucharé, y ese es mi culpa, ese es mi culpa A ver esos novios perdidos en la cama Yo quiero que ahora todos juntos le ayuden a sonrisa en la cama Pero con el móvil encendido, con el móvil encendido Vámonos con el móvil encendido Eso es, es así Lloras sin tu amor, perdida entre mi amor Lloro, traición Las frutas así saliendo, se las llevó Me emborracharé, me emborracharé ¿Cómo dice? Me emborracharé, me emborracharé Y ese es mi culpa, ese es mi culpa Con tus mentiras, con tus decisiones, con tus engaños Por el ámbulo, venganme, porque no llenaré de que no me amara Me emborracharé, me emborracharé ¿Cómo dice? Me emborracharé Me emborracharé, me emborracharé Y ese es mi culpa, ese es mi culpa Me emborracharé, me emborracharé Que no te vayas Me emborracharé, suerte es mi culpa, esa es mi culpa Oroldo bolpa, oroldo bolpa Memoracharé, memoracharé Dí, ese mi bolpa, ese mi bolpa No sé mentiras, no sé qué me ha dicho Hoy enamoré de mi patrocinado de que no me llaman Memoracharé, memoracharé Oroldo bolpa, oroldo bolpa Memoracharé, memoracharé Dí, ese mi bolpa, ese mi bolpa Bueno, todo el mundo a brincar, a brincar A ver, desplena, 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 desplena ¿Quién sabe quién es? Dí, ese mi bolpa 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 Gracias.